Las personas que en este momento nos siguen por tan importantes programas decirles que efectivamente el día 27, miércoles de marzo se hizo el acto administrativo por lo cual se asignó como tal el cargo entrando en vigencia a partir de hoy, primero de abril hoy precisamente estábamos en una reunión recibiendo directrices de parte del señor alcalde frente a los retos que tenemos en el tema de salud en lo que tiene que ver para el municipio de Yopal sin duda es un reto, sin duda es una responsabilidad bastante grande que la asumimos con toda la entereza, con todo el nivel que se tiene que asumir el poder liderar esa cartera y que de una u otra forma está dentro de las prioridades del señor alcalde él lo ha manifestado, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir garantizando ese derecho tan importante como el derecho de la salud a todos los habitantes del municipio de Yopal ¿Cuál es el señor alcalde? Efectivamente están enfocadas a cinco grandes pasos primero pues tenemos que seguir creciendo como institución la de salud Yopal si bien es cierto viene creciente y viene mostrando resultados todavía nos falta mucho porque avanzar el tema de la salud es dinámico, el tema de la salud es demandante día a día y de una u otra forma nos obliga a que seamos reactivos de forma inmediata y que de una u otra forma brindemos los resultados el segundo es seguir con ese programa sobre todo en lo que tiene que ver con las certificaciones buscando siempre lo que tiene que ver con la calidad, con la seguridad del paciente con la humanización de los servicios porque nos toca ir un poco más allá pasar un poco de los certificados, pasar un poco de eso que viene recibiendo la de salud Yopal y que lo interioricemos que finalmente el paciente que llegue a recibir los servicios de atención allá se sienta bien atendido ¿Por qué? Porque pues finalmente hay un dicho muy popular por ahí que en cualquier momento cualquiera de nosotros y lo hemos vivido Oscar que necesitamos el tema de salud, necesitamos el servicio de salud y que más que ser bien atendidos de una forma segura pero sobre todo muy humanizada ¿Cuál es precisamente el estado en el que se recibe la de salud Yopal de manos de su antecesor? ¿Y por dónde va a comenzar esa acción de gestión en la gerencia de esta institución? Bueno Martín, en teoría hoy arrancamos como tal con el grupo de Empalme hacer el proceso de lo que es el recibir tanto en la parte financiera, en la parte de prestación de servicio en la parte técnica, en la parte contable lo que tiene que ver con la de salud Yopal más sin embargo hemos tenido la oportunidad de revisar lo que fue el informe de gestión 2023 tuvimos la oportunidad de ver lo que fue la rendición de cuenta 2023 es una entidad que en la parte financiera se encuentra con muy buenos sedimentos en lo que tiene que ver con su estabilidad financiera con prestación de servicio todavía tiene lo que tiene que ver con apertura de servicio, la idea de seguir creciendo tenemos que seguir dándole continuidad a esos procesos de acreditación recientemente recibido en lo que tiene que ver con INCONT y así uno a uno todos los servicios tenemos una fortaleza que conocemos la de salud Yopal estuvimos más de un año y medio dentro de esta institución conocemos el sector salud en el municipio cuando estuvimos como secretario de salud conocemos de antemano como es la prestación del servicio y pienso que lo más importante es que nos apasiona poder liderar estos procesos nos gusta el poder liderar el tema de salud sobre todo lo que tiene que ver en la prestación de servicios Doctorio Paulino, frente al hospital local de Yopal cuál es la pretensión que se tiene ahora como director usted de la empresa de salud Yopal Hay varios retos grandísimos Dani el primero y sin duda es poder seguir creciendo en proyectos que vamos a recibir en curso como es la construcción puesta en funcionamiento dotación y habilitación de lo que es el hospital de la comuna 6 es un sector de la ciudad que merece de tener ya un centro de atención primaria en salud y que de una u otra forma la idea es poder dar continuidad hay un proyecto bastante importante y que el señor alcalde fue una de las cosas que me recalcó en este momento en la reunión que acabamos de tener que es colocar y colocar en funcionamiento lo que es las unidades quirúrgicas para el hospital central de Yopal ya recordemos de que hubo una actualización del documento de red que es el documento que autoriza qué servicios se pueden prestar y a qué nivel de complejidad ya en este momento el hospital central antes llamado hospital local hoy día llamado hospital central de Yopal ya puede prestar servicios de segundo nivel ya puede prestar servicios en lo que tiene que ver con especialidades médico quirúrgicas como cirugía general ortopedia ginecología medicina interna pediatría que nos va a ayudar sobre todo a ser más resolutivos y poderle ayudar al hospital regional que en este momento sigue congestionado y a ese punto que tenemos que llegar ya el hospital primer nivel de atención que se supone lo estamos asumiendo y lo venimos asumiendo muy bien la idea es poder llegar a incursionar en el segundo nivel que las personas que necesiten cirugías de mediana complejidad como cesáreas apéndices todo lo que tiene que ver con ortopedia de mediana complejidad lo podamos resolver en este hospital central es una directriz clara que me da el señor alcalde en donde sí o sí tiene que ser y que un compromiso que él adquirió que uno sea una realidad el hospital de la comuna seis dos que sea una realidad todo lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento de las unidades quirúrgicas que el hospital central tiene que seguir creciendo sobre todo en la atención de segundo nivel que tenemos que seguir avanzando en una estrategia que ustedes han escuchado a nivel nacional como es APS atención primaria en salud en donde sí o sí el municipio de Yopal es pionero con 25 equipos de salud pero que la idea es poder llegar allá que podamos hacer un muy buen desarrollo de esa APS ¿para qué? para que podamos recibir más recursos de salud nacional y que podamos llegar a más territorios a poder prestar lo que es el servicio de salud ¿Y si han logrado diálogos con el doctor Edwin Barrera? Pretendemos que el día de hoy en la mañana según el procedimiento legal que está estipulado lo que tiene que ver con Empalmer podamos tener un acercamiento con el doctor Edwin Barrera con el equipo de trabajo ya he podido hablar con algunos funcionarios que hacen parte de la administración de la ADS Salud Yopal son personas muy disciplinadas son personas muy dedicadas son personas que día a día entregan porque pues algo que sí es cierto es que si bien es cierto existe un líder esa es la suma de muchas cosas esa es la suma de una sugerencia de prestación de servicios esa es la suma de una sugerencia financiera y administrativa que de una u otra forma hace las cosas responsables es la suma de todo un grupo de trabajo en lo que tiene que ver con planación pero sobre todo la parte operativa son las enfermeras los médicos las hospitales de enfermería que día a día vienen trabajando ahí para ofrecer un mejor servicio Doctor John Paulino usted fue coordinador de urgencias del hospital central ¿hay alguna reforma reorganización que darle a esta sala tan importante del municipio? Claro que sí allí tuvimos la oportunidad de estar más o menos por año y medio como director del hospital central de lo que es el área de consultas inicialmente de consultas externas después estuvimos en lo que es urgencias hospitalización Don Salas de Parto en un tiempo muy pero muy recordado como fue pandemia allí tuvimos en tiempos de pandemia estuvimos en plan nacional de vacunación el cual pues en su momento fuimos reconocidos por el manejo de la pandemia obviamente esto es un trabajo articulado con la Secretaría de Salud Departamental en su momento con la Secretaría de Salud del Municipio y quizás es dar ese paso que le hablaba ahorita Oscar de poder ya empezar a ofertar lo que es el segundo nivel empezar a ofertar lo que es el servicio de especialidades sin duda necesitamos que el hospital central ya empiece a prestar lo que es el servicio de medicina interna ya empieza a prestar lo que es el servicio de pediatría que ya encontremos algo que siempre quisimos y que de una u otra forma ahorita vamos a tener la herramienta que es poder resolver todo lo que tiene que ver con las necesidades quirúrgicas que en este momento todo está llegando al hospital regional porque pues sin duda no hay otra institución en el departamento que preste servicio de urgencias quirúrgicos como es el hospital regional si llega a un hospital central el cual llega a ayudarle llega a apoyar lo que es esa necesidad pues muy seguramente se va a mejorar el tema de la prestación de servicios en el departamento ¿con qué criterio va a consolidar usted su equipo de colaboradores inmediatos a nivel de los subdirectores de las diferentes áreas? bueno tenemos total autonomía por parte del señor alcalde lo que si nos recomendó es sobre todo anteponer lo que es la parte técnica sin duda él no quiere de entrar a apostarle o colocar de pronto en riesgo el tema de poder tener desaciertos en lo que tiene que ver con salud el señor alcalde nos da autonomía frente a poder liderar este proceso de conformar este equipo lo más importante es que tienen que ser personas que conozcan el sector salud que de una u otra forma sean propositivas frente a los retos que tenemos pero sobre todo que le guste esto que le guste el tema de la salud que le guste mira que el tema del hospital central es totalmente diferente de pronto a lo que en su momento tuvimos como experiencia en una secretaría porque allí es prestación de servicio uno desde la secretaría mira lo que es vigilancia lo que es salud pública pero allí es prestación de servicio en donde día a día tenemos que estar monitoreando porque pues todos los días nos llegan pacientes yo en ningún momento puedo decir voy a cerrar el servicio de urgencias no voy a atender más patos porque ahí nos va a llegar y los retos pues son dinámicos todos los días vemos como nos tenemos que certificar nos tenemos que perfeccionar en el proceso de atención cada vez nuestros pacientes son un poco más exigentes frente al proceso de atención y es lo mínimo que tenemos que hacer porque de una u otra forma es un derecho que se tiene que garantizar un derecho fundamental que sí o sí tenemos que trabajarle y hace parte como de los criterios que tenemos que tener o que voy a tener a la hora de poder escoger el grupo de trabajo habrá continuidad en un pal las posiciones en directivas ahí en la empresa de salud yopal sí conozco todos los miembros ahorita que hacen parte de los directivos del eje de salud yopal no en el momento como te digo Dani ahorita vamos a tener el primer acercamiento vamos a medirar porque pues conocemos lo que hay públicamente digamos que se mostró la idea es poder tener algo oficial frente al desempeño de cada una de las carteras de esa misma forma poder traerles ese informe real al señor alcalde para que él también esté enterado porque pues es la primera autoridad en el municipio y tiene que ser enterado de lo que tiene que ver con el tema de salud y una vez no podrá tardar más de esta semana poder definir cuál va a ser las personas que nos van a acompañar en esta tan importante tarea ¿cuántos cargos en cuántos cargos se podrá esperar alguna renovación no cambia? ahí hay más o menos cerca de siete cargos que son de libre armamiento y remoción entre eso las dos sugerencias la de prestación de servicios y la administración financiera hay otros cargos que también son importantes como el jefe de planeación está el tema jurídico que también es de suma importancia está el jefe de gestión de talento humano y están los cuatro directores que son también los que enlazan la parte asistencial con la parte administrativa entonces son los cargos que en algún momento la idea es poder revisar el informe de gestión poder revisar cómo encontramos en este momento lo que son los resultados en tema de prestación de servicios y una vez ahí poder tomar las decisiones pertinentes Ustedes ven con mucho muy importante la certificación pero aún más el tema de humanización en la atención Completamente Osguitar definitivamente las organizaciones nos obliga que todos los días logremos posesionarnos tanto en calidad como en seguridad de paciente pero sin duda hay un tema que tenemos que empezar sobre todo a rescatar pero más allá de certificar es que cada uno de los colaboradores lo sienta Sí, porque pues realmente la certificación es muy importante pero quizás mucho más importante que cuando llega una persona a demandar el servicio de atención en nuestra salud yopal pues se sienta bien atendido se sienta atendido con estándares altos de calidad para el tema de inconté que se sienta atendido de forma segura porque pues ya hay un estudio estadístico a nivel mundial que los sitios más que generan más riesgo son los hospitales y las clínicas y eso es inherente como tal el proceso de atención entonces la idea es empezar a reducir como tal esos indicadores la idea es empezar a colocar como esos controles de seguridad para que de una u otra forma sea una atención segura y sobre todo empezar a trabajar que ya se viene trabajando en lo que tiene que ver con la humanización de los servicios ¿Hay un tema? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo dura? No, eso tiene que ser rápido hay unos términos para entrega de informe que son 15 días hábiles hay un término para la revisión que son 30 días para colocar algún tipo digamos de asunto en conocimiento de la administración saliente de los órganos de control que esperamos no haya lugar a eso pero tiene que ser lo antes posible porque pues esto la administración continúa la administración no para independiente de que estemos en proceso de empalme pues tenemos que seguir dándole respuesta a todas las demandas y a todas las necesidades desde la parte administrativa y sobre todo asistencial ¿Igual no sería tan difícil ya que usted fue secretario de salud por un buen tiempo y también pues estuvo a cargo también en la ESA Salud de Parque? Sí, efectivamente eso es un valor agregado que tenemos conocemos la institución conocemos quizás más del 80-90% de las personas que en estos momentos laboran allá mi total respeto mi total admiración para todas las personas que trabajan allá vuelvo y lo digo eso es la suma de muchos esfuerzos de muchos sacrificios de muchas personas que día a día se levantan con el deseo de que le hacen las cosas bien y ese es el reflejo que hoy día vemos de la posición que tiene la ESA Salud de Parque la idea es seguir creciendo y de una u otra forma materializar esa experiencia que ya tenemos dentro de la institución desde la administración para poder que sea un poco más ágil y sobre todo más efectivo hay un tema muy crítico a nivel de temas de salud y tiene que ver con la salud mental aquí la gente por intolerancia se mata tomándose una cerveza mata al vecino porque le vio a la mujer o porque le ofendió a la mascota en ese tema de salud mental que a propósito durante su gestión como secretario tuvo una importante atención ¿qué cree que puede aportar un programa específico desde la ESA Salud de Parque? Claro que sí Martín tú lo recordaste cuando estuvimos en las funciones de secretario de salud pues le apostamos mucho al tema de salud mental el tema de salud mental ya no es un tabú es una realidad y sobre todo siempre hacíamos como la reflexión de que podría estar en nuestras casas no podríamos ver la salud mental o los problemas de salud mental como algo externo sino que podría ser en nuestras casas también cuando tuvimos como candidato a la asamblea quizá era uno de los pilares fundamentales trabajar el tema de la salud mental y ahora que estamos asumiendo estas funciones como gerente de la ESA Salud de Yopal queremos que desde la prestación del servicio podamos también abordarlo siempre quisimos y hablábamos acerca de mirar la posibilidad de tener así como encontramos un médico general en el servicio de urgencias Martín que hace el TRIAS que hace la consulta podamos también encontrar un psicólogo las 24 horas en la medida de lo posible para que pueda hacer ese TRIAS en lo que tiene que ver con salud mental así el paciente no llegue con la herida así el paciente no llegue con el trauma pero que sea un paciente que diga que tiene ideaciones suicidas que sea un paciente que diga que tiene algún tipo de signos de depresión eso es una urgencia ¿por qué? porque ese es el paciente que muy seguramente va a intentarlo y recordemos de que la persona que intenta tiene por encima del 80% la posibilidad de volver a repetirlo y son los que hoy en día tenemos como los suicidios consumados hablando de suicidios pero nos vamos a todo el tema en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar el consumo de circunstancias psicoactivas también ha jugado y viene aumentando de forma significativa tenemos que sí o sí junto al gobierno departamental que sea una realidad el hospital de salud mental para nuestro departamento es lastimoso ver cómo el departamento no tiene un hospital de salud mental cuando ya por estadística estamos ocupando los primeros lugares ya por estadística el ministerio de salud y protección social nos tiene identificados como somos de los departamentos y municipios con más altos índices y lo que tiene que ver con consumo y ahí nos tenemos que apoyar no solamente a nivel departamental sino desde los municipios mirar cómo podemos aportar para qué para que de una u otra forma sea una realidad el tema del hospital de salud mental para que el paciente hablando de lo que tiene que ver con consumo tenga el proceso de lo que es desintoxicación rehabilitación y resocialización porque el consumidor tiene que ver como eso como una persona que es un paciente y que está enferma y algo fundamental es trabajar en promoción y prevención desde las instituciones educativas precisamente en ese tema de salud mental ¿se podría vincular la ESE para adelantar campañas en los colegios o realmente ayudar a esos niños que por nada a veces se atafagan se estresan y sufren mentalmente? Sí, efectivamente ahorita hace parte de la estrategia que engloba lo que es atención primaria en salud es poder llegar a los territorios y ahorita tenemos una herramienta también bastante importante que la idea es poder desarrollarla desde lo que es la ESE Salud Yopal como es el plan de intervenciones colectivas ya la ESE Salud Yopal en ese momento hace algunas intervenciones en instituciones educativas en lo que tiene que ver con salud oral pero la idea es ampliarlo ya no queda no solamente con el tema de salud oral sino algo tan importante como es el tema de la salud mental es sí o sí una necesidad poder también llegar a los territorios y ahorita vemos como el documento de red autorizó para que se aperturara cuatro puestos de atención primaria en salud los PAD y además de eso que fue un compromiso del señor alcalde y tenemos que lograr que sea una realidad como es poder recuperar y colocar en funcionamiento el puesto de atención primaria en salud en lo que tiene que ver con el taladro el de Tacar y Mena el puesto de salud web punto nuevo y poder tener digamos en total funcionamiento el de quebrada seca esa es una herramienta que la actualización del nuevo documento de red nos permite hacerlo en este momento ya podemos hacer gestión porque eso es otra otra arista que es importante poder hacer gestión con el gobierno nacional para que hagan asignación de recursos en lo que tiene que ver para infraestructura hospitalaria y de una u otra forma poder consolidar el señor alcalde cuando lo acompañamos y hacía sus promesas de campaña se comprometió con esas comunidades entonces la idea es articular por un lado lo que es la atención primaria en salud llevando equipos interdisciplinarios de médicos enfermeras psicólogos oficinas de enfermería pero que a la vez haya un punto de referencia en donde estas personas puedan llegar y de una u otra forma la comunidad también pueda consultar una de las características de su antecesor en su gestión fue darle como una estabilidad administrativa y financiera notoria a la ESA Salud Yopal dejó de tener el municipio una institución con números en rojo permanentemente apeló a una serie de fórmulas creativas para adquirir recursos los padrinazgos alrededor del centro de hipoterapia etcétera ¿tiene ya pensada alguna fórmula propia algo que diga este va a ser el sello de John Paulino como gerente de la ESA Salud Yopal para seguir mejorando esos indicadores administrativos y financieros que en este momento presenta la institución? Sí, efectivamente la idea es poder mantener esos indicadores en los cuales en este momento la ESA Salud Yopal tiene vamos a recibir un plan de saneamiento fiscal igual la idea es poderlo revisar poder finalmente poder levantar esa medida que en este momento tiene ante el Ministerio Público el Ministerio de Hacienda perdón la entidad y poder esto sin duda las instituciones crecen financieramente cuando crece su portafolio de servicio entre más gestión a gama frente a lo que tiene que ver con venta de servicios va a ser mayor los ingresos entonces sin duda esa es como la gran puesta en marcha que tenemos poder aperturar nuevos servicios poder ampliar lo que son los portafolios de servicios poder tener una muy buena gestión en lo que tiene que ver con recuperación de cartera porque pues lastimosamente uno en salud pues prácticamente trabaja el FIA uno le FIA a la GPS para que la GPS finalmente reconozca el pago a 60, 90 y 10 la idea es poder fortalecer el equipo en lo que tiene que ver con recuperación de carteras en todo lo que tiene que ver con la aceptación de glosses es también un reto que vamos a tener pero sobre todo la fórmula para poder colocarle ese sello como tú lo dices Martín es poder aperturar nuevos servicios sobre todo lo que tiene que ver con segundo nivel de atención todos los eventos quirúrgicos son una necesidad y de una u otra forma son los que más más como unidades productivas que puede llegar a tener la entidad son los que de pronto pueden llegar a dar más utilidades ¿en las salas de cirugía que se piensan construir aquí? completamente en las instituciones de salud así como existen unidades funcionales también existen unidades productivas y las unidades productivas uno las ve en términos de recursos y sin duda las unidades quirúrgicas sí o sí bien administradas muy bien organizadas y sobre todo con muy buenos acuerdos de voluntades con GPS generan utilidades ¿utilidades para qué? para poderlas reinvertir y de una u otra forma crecer inicialmente iniciaremos con cirugías básicas pero la idea es poder llegar a tener no sé torres de la paroscopia para poder hacer cirugía laparoscópica tener un arco en C para poder hacer cirugía con fluoroscopio y todas las especialidades que en este momento ya tenemos aquí los especialistas pero que muchas veces por la falta de oportunidades no la podemos desarrollar entonces son todas las metas que en este momento tenemos la idea es poder con el señor alcalde el cual ha manifestado total apoyo total acompañamiento en este proceso para poder cumplirle a las personas o a la comunidad que en algún momento nos en cualquier momento nos comprometimos y poder cumplirle frente a lo que tiene que ver con el tema de salud Finalmente ¿qué mensaje para la ciudadanía de Yopal en el comienzo de esta gestión en un área tan desafiante como es atender la salud de los yopaleños? Sin duda el mensaje siempre tiene que ir encaminado a la prevención seguimos con altos índices en lo que tiene que ver con sinestralidad vial tenemos que poner en puesta en marcha el tema de lo que tiene que ver con el CEN a nivel del municipio de Yopal ya con la Secretaría de Suelvo del municipio de Yopal hemos tratado de poder empezar a consolidar lo que es el sistema de emergencias médicas el cual la S-Salud Yopal dentro jugar un papel importante la idea es que nos cuidemos que nos protegemos ahorita todavía seguimos en lo que tiene que ver con picos de dengue tenemos todavía picos en lo que tiene que ver con infecciones respiratorias agudas y la recomendación es clara tratar digamos de protegernos de cuidarnos para que de una u otra forma podamos tener menos necesidad de asistir al servicio de urgencias pero si llegamos a necesitarlo pues que lo hagamos con total tranquilidad porque van a encontrar un hospital central con todos los estándares que tiene que ver con calidad seguridad de paciente pero sobre todo muy humanizado gerente muy amor y muchas gracias